Nos adentramos en la séptima cita de esta tarde. Doy la bienvenida a las personas que se nos unen ahora a Macaronay. Durante los próximos 30 minutos hablaremos de fisioterapia y de cómo ésta puede influir sobre el sistema nervioso, provocando cambios, por ejemplo, en la calidad del sueño o en el nivel del dolor crónico. Sobre esta cuestión andarán Raquel Irina Medina Ramírez, fisioterapeuta, doctorada por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Fabiola Molina Segres, fisioterapeuta y experta en neuromodulación no invasiva con su ponencia Tecnología en esa, un nuevo tratamiento revolucionario en fisioterapia. Bienvenidas. Adelante. Hola, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Bueno, tal y como han dicho, mi nombre es Raquel Medina. Soy una de las componentes del equipo de investigación que trabajamos con esta nueva tecnología. Me gustaría contar un poco cómo se inició hace dos años una empresa llamada Nesa World, que es la precursora de esta tecnología. Se puso en contacto con la Facultad de Ciencias de la Salud y en concreto con uno de nuestros directores para fomentar y empezar a desarrollar investigación en este campo. Efectivamente, la fisioterapia también puede ser un campo de investigación, aunque somos muy recientes, pero ya te contamos con muchos doctores e investigadores y queremos mostrarles hoy los avances que estamos haciendo en esta tecnología. La tecnología Nesa, que así se denomina, es un aparato que ha sido creado por esta empresa que he nombrado anteriormente. Lo vemos aquí en la imagen. Este aparato es un dispositivo que es capaz de neuromodular el sistema nervioso. Eso quiere decir que es un aparato que es capaz de hacer cambios internos dentro del cuerpo para mejorar, con el objetivo de mejorar patologías y enfermedades, a través de estos electrodos que se ven aquí. Pero para poder entender cómo funciona la electroterapia y en este caso la neuromodulación, tenemos que entender que el cuerpo humano es una red compleja de nervios. Tal y como se ve en la imagen, nosotros somos conexiones y corrientes. Nuestro interior funciona gracias a que las neuronas activan o desactivan electrones para que se puedan llevar a cabo las funciones como pensar, respirar, corazón, etc. Por tanto, si nosotros tenemos un dispositivo que es capaz de introducir corrientes muy flojitas, muy cómodas y sin que se noten en el cuerpo humano, podemos llegar a neuromodular, esto quiere decir cambiar parte del sistema nervioso interior del cuerpo. ¿Cómo se llegó a esta tecnología que ahora está en nuestras manos? Pues esta tecnología fue desarrollada en Japón por un equipo de investigadores que empezaron a hacer pruebas de ensayo-error viendo a ver qué tipo de electricidad podría ser la más útil, más cómoda y más efectiva para activar o desactivar el sistema nervioso. En este caso, el sistema nervioso autónomo. Uno de los herederos de estos investigadores es el que ha llevado al desarrollo internacional de esta tecnología gracias a la colaboración que tenemos ahora con la Universidad de Las Palmas. Tras años de estudios y de mejoras, llegamos a esto que tenemos hoy en día. Es un dispositivo pequeño, lo vemos aquí, aunque lleva, bueno, este carrito que es para colocarlo, donde se coloca al paciente tumbado cómodamente en la consulta. Es un dispositivo que tiene que ser manejado por el fisioterapeuta o el especialista en ese momento. Se coloca unos electrodos y el paciente, mientras lo tiene puesto, está monitorizado y controlado en todo momento. Mi compañera Fabiola explicará más adelante también todas las aplicaciones de este dispositivo, pero les recuerdo que es un dispositivo que es cómodo y no se nota la corriente. Aquí vemos una imagen ampliada, una representación de cómo uno de los electrodos que va pegado a la piel es el que va a producir las corrientes. Estas corrientes, como les hemos nombrado antes, son tan bajitas y tan débiles que no se notan en la percepción. Por tanto, no vamos a notar en la piel absolutamente nada de hormigueos, ni sensaciones. Pero lo que hace es activar nervios muy pequeñitos, situados sobre todo a nivel superficial, que son los llamados nervios cutáneos, como se ve aquí, y empieza a haber un flujo de electrones y neutrones, que es el camino de la corriente, donde empieza a activar todo el circuito o autopista, como lo llamamos nosotros, autopista nerviosa. Esa autopista lo que va a hacer es caminar y llevar toda la corriente hasta el sistema nervioso central, que es llegando hasta el cerebro. Allí se pueden hacer cambios, sobre todo en aquellas zonas que están afectadas, porque muchas veces hay enfermedades que producen alteraciones en el sistema nervioso. Por tanto, esto lo que va a hacer es regular y normalizar aquellas áreas que están afectadas. Por tanto, podemos decir que es una neuromodulación no invasiva, eso quiere decir que no hay que pinchar ni hay que atravesar piel, sino es desde la superficie, que además es una estimulación bioreguladora, porque es capaz de neuromodular sistemas internos del cuerpo humano para crear reacciones endógenas, se llama, que son internas. Y además es un dispositivo que se puede utilizar de manera pasiva o también de manera activa. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede utilizar, como hemos visto al paciente en la camilla, o también se puede utilizar combinándolo con otros tratamientos de fisioterapia. Al fin y al cabo, se convierte en una herramienta más que está siendo demostrada en que tiene muchos efectos en muchos tipos de enfermedades. Como nombrábamos anteriormente, al ser una corriente tan flojita y de baja intensidad, con frecuencias muy débiles, no se siente. Por lo tanto, es muy cómoda y para aquellas gente o pacientes que tengan cierto miedo a la electricidad, esto ya no va a ser un hándicap. Produce, además, permite una gran versatilidad de aplicación porque se puede aplicar en la consulta, se puede aplicar también a domicilio si está programada y actualmente también se está aplicando en muchos equipos deportivos donde los futbolistas o los atletas, en este caso, van haciendo diferentes tratamientos combinando con sus entrenamientos. Y, por supuesto, como es una corriente que no se siente, es totalmente indolora. Por tanto, para el paciente es muy cómoda de llevar. Para ayudarles a entender un poquito más acerca de lo que estamos haciendo, me gustaría explicarles también acerca del sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos diferentes sistemas nerviosos en el cuerpo. El sistema nervioso periférico, que es el que va hacia todas las articulaciones y todas las extremidades. Y luego tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que regula pues unas situaciones especiales del cuerpo. Por ejemplo, cuando nos ponemos nerviosos o cuando nos da sudoración fría, ahí se activa este tipo de sistema nervioso. Y tenemos dos divisiones. El sistema nervioso autónomo parasimpático y el sistema nervioso autónomo simpático. No deben engañar los nombres, ¿vale? No es que uno sea más agradable que el otro, sino que entre los dos funcionan para coordinar las reacciones que tiene nuestro cuerpo. Lo vemos mejor en la siguiente imagen. El sistema nervioso simpático, a pesar de su nombre, es el que nos activa y alerta. ¿Qué quiere decir? Es el sistema que nos libera adrenalina. Por ejemplo, cuando nos ponemos nerviosos, cuando estamos hasta en una situación de urgencia o, por ejemplo, cuando hacemos deporte también. También dilata las pupilas. También es cuando se nos reseca la boca. También es el responsable de que nos aumente la frecuencia cardíaca cuando estamos en un momento de tensión. Afecta a nuestro sistema digestivo, que es cuando nos sentimos mal o vemos que no va bien correctamente el tránsito. Es el que nos mantiene el tono muscular. Y también tienen que ver con las funciones sexuales de orgasmo y eyaculación. Por tanto, el parasimpático, que es su contrario, es el que nos equilibra y nos relaja. Hace todo lo contrario. Vuelve las pupilas a su estado normal, produce más saliva, disminuye la frecuencia cardíaca, estimula el sistema digestivo y hace que los músculos se relajen. No podríamos vivir sin uno y sin otro. Están en constante coordinación. Porque cuando hay algún problema o alguna enfermedad, esto, esta descoordinación, es lo que causa que aparezcan enfermedades. Por tanto, este aparato, la tecnología NESA, ayuda a que las enfermedades que causan estas descoordinaciones puedan ser reguladas, puedan ser corregidas y puedan ser mejoradas con esta tecnología. Para entenderlo mejor, vamos a ver también cómo se colocan y lo vamos a ver en un vídeo que vamos a ver a continuación. Por favor, introduzcan vídeos. La neuromodulación no invasiva NESA es una electroterapia innovadora. A través de 12 electrodos localizados en muñecas y tobillos y un electrodo direccionador se emiten microcorrientes gracias a la tecnología X-Signal. La electricidad de baja intensidad y frecuencia se introduce que gracias a la ley de Wagner-Holmesis, pequeñas dosis a lo largo del tiempo, neuromodulan la red nerviosa del cuerpo. Las microcorrientes NESA emitidas por X-Signal son transmitidas a lo largo de la extensa red neuronal. Debido a las diferentes vías nerviosas, los impulsos son transmitidos desde las extremidades y convergen en el electrodo direccionador. El objetivo es cerrar el circuito modulador y mejorar la transmisión por la extensa red vaga. Llegando finalmente al sistema nervioso central. Cuando el impulso llega al sistema nervioso central, las neuronas y la glía detectan el estímulo y se comunican armoniosamente entre ellas. Se ha demostrado que las células de la glía son estructuras con conexiones y funciones propias susceptibles a ser neuromoduladas también. Las microcorrientes NESA neuromodulan la producción de neurotransmisores, especialmente aquellos que regulan en el sistema nervioso autónomo. Las microcorrientes NESA actúan de forma global sobre las cascadas neuronales, normalizando los sistemas alterados eléctricamente. Los impulsos eléctricos viajan a lo largo del cuerpo modulando conexiones nerviosas que han sido afectadas por procesos patónticos. La neuromodulación del sistema nervioso autónomo interactúa con el sistema inmunitario, mejorando su función. La mejora de la calidad del sueño, producida por la neuromodulación NESA, se produce gracias a la relación entre el sistema nervioso autónomo y la glándula pineal, produciendo cambios en la concentración de melatonina. La sensibilización del dolor crónico está situada en el sistema nervioso central. La tecnología NESA ayuda a neuromodular gradualmente el dolor crónico, actuando sobre las cascadas neuronales de la percepción del dolor. La neuromodulación de la concentración de cortisol, producida por el reajuste nervioso de las glándulas supravenales, reduce de forma significativa los niveles de estrés y ansiedad. La neuromodulación global NESA permite reorganizar los sistemas eléctricamente alterados y mejora la recuperación de los pacientes. Impulsa tu sistema nervioso. Pues buenas noches a todos. Yo soy Fabiola Molina, soy fisioterapeuta y formo parte del equipo de investigación de NESA en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues en este vídeo se intenta resumir el funcionamiento de las microcorrientes NESA. Continuando con lo que ha explicado mi compañera Raquel, las microcorrientes NESA modulan, es decir, generan cambios en el sistema nervioso. Para explicar cómo funciona el sistema nervioso, igual que mi compañera ha hablado de la ubicación del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central, también podemos explicarlo diciendo que hay diferentes tipos de sistema nervioso. Está el sistema nervioso sensitivo, que es el que se encarga de enviar las señales eléctricas desde los receptores, por ejemplo, de la piel hacia el cerebro y después tenemos el sistema nervioso motor, que es el que se encarga de enviar la señal nerviosa desde el cerebro hacia los músculos para conseguir movimiento. Pues existe otro sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo, que se encarga de regular las funciones involuntarias del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se encarga de modular, por ejemplo, la respiración, los latidos del corazón, nuestros niveles de alerta y otras funciones como la sudoración, el tono muscular o todo el proceso digestivo. Es decir, que parece que funciona para todo. Nosotros siempre hemos dicho que lo que funciona para todo no funciona para nada, pero en este caso no significa que funcione, que module todos los aspectos del organismo, sino que al modular el sistema nervioso autónomo está abarcando muchísimas funciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una tecnología capaz de implicar a prácticamente todas las especialidades de la medicina, modulando el sistema nervioso autónomo. ¿Qué características tiene esta tecnología? Vamos a ver. Pues tenemos que es un tratamiento global que efectivamente actúa sobre el sistema nervioso, especialmente el sistema nervioso autónomo, que es capaz de generar cambios en muchos tipos de características o de funciones del cuerpo y, como decía mi compañera antes, tiene una aplicación muy cómoda. Nosotros en fisioterapia muchas veces generamos tratamientos que son bastante molestos, pero en este caso es una tecnología, una terapia que no genera ningún tipo de sensación, ni sensación eléctrica, ni tampoco dolor, por lo que es muy cómodo y genera un gran contraste, como estaba diciendo, con otras técnicas que utilizamos en fisioterapia. Tampoco existe contracción muscular porque actúa al mismo nivel que el propio sistema nervioso. Igual que nosotros, cuando movemos la mano y estamos dando la orden desde el cerebro hacia los músculos de la mano para moverla, no notamos sensación eléctrica en nuestro brazo, esta corriente actúa con ese nivel a un nivel muy, muy bajo, muy flojito. De tal manera que se acopla al propio sistema nervioso y este piensa que las señales vienen de dentro, endógenas, como decía mi compañera Raquel. Por otro lado, es muy versátil, podemos aplicarlo junto con nuestro tratamiento habitual. Nosotros en consulta pues muchas veces generamos, pues podemos tratar terapia manual, neurodinamia, incluso punción seca, todas las terapias que nosotros generamos o aplicamos en consulta, las seguimos aplicando pero a la vez ponemos este dispositivo que ayuda a complementar nuestro tratamiento. En otras ocasiones lo ponemos individualmente, por ejemplo, ya como veremos ahora, mejora mucho el nivel de ansiedad de la persona, entonces podemos aplicar tratamientos exclusivos con la tecnología NESA. Después encima los efectos son duraderos. Los cambios perduran una vez hayamos realizado el tratamiento, sobre todo cuando el factor desencadenante, quiere decir la causa de nuestro problema, ha pasado, ya no está presente. Tenemos casos de accidentes de tráfico en donde la persona años después del accidente de tráfico todavía permanece en un estado de alerta o con un nivel de dolor crónico que no corresponde con la historia natural del proceso que es que deberían haberse curado ya y esas personas cuando les aplicamos el tratamiento pues consiguen mejorar de manera notoria. En cambio una persona que a lo mejor tiene un nivel de estrés muy alto hoy por hoy y se está haciendo el tratamiento pues mejora pero esa mejoría no perdura tanto porque el factor que nos está provocando continúa en el tiempo. aparte de eso es terapeuta dependiente es decir no podemos aplicar la máquina sin tener un conocimiento por eso se está investigando tanto ahora mismo en este sentido de tal manera que necesitamos los conocimientos del terapeuta que es lo que se llama el razonamiento clínico para programar el tratamiento tras evaluar a la persona entonces primero el terapeuta evalúa a la persona y después decide qué tratamiento seguir ya que tienen muchas funciones y muchas maneras de aplicarse la variabilidad de las aplicaciones es muy grande por lo que tenemos diferentes patologías en las que podemos actuar ¿qué patologías tenemos? pues pacientes neurológicos como actúa sobre el sistema nervioso sobre todo el sistema nervioso autónomo pacientes que tenemos pues con procesos neurológicos tanto traumatológicos como degenerativos pues espasticidad personas con con ictus con hemiplegia y otros tipos de enfermedades que se están estudiando después también que es como se ha conocido más esta tecnología con el rendimiento deportivo es capaz de mejorar la neuroeficiencia que se llama que es que todas las estructuras eléctricas del cuerpo estén a un nivel bueno y permitan sucederse las funciones que realizamos de manera óptima después también recuperación posoperatoria que muchas de las operaciones por ejemplo las prótesis de rodillas generan mucho mucho dolor y con con esta modulación conseguimos mitigar el dolor que sienten las personas después de estos procesos después también la viabilidad cardíaca como hemos dicho antes el sistema nervioso autónomo también se encarga de modular los efectos del corazón el funcionamiento del corazón pues podemos mejorar ciertas funciones después también a nivel de vejiga a nivel del estado anímico como estábamos diciendo personas con ansiedad calidad del sueño también esto es una de las cosas que más conseguimos mejorar con esta tecnología la gente no duerme más tiempo pero si nos refiere que tiene una calidad del sueño mayor y dolor crónico y cefaleas y migrañas estas patologías están asociadas con investigación en estos momentos investigación en todo el territorio nacional aquí en Canarias precisamente se están llevando a cabo tres investigaciones uno en recuperación de prótesis de rodilla se está iniciando en el hospital San Juan de Dios de Santa Cruz después se está haciendo un estudio conjunto en el insular de Las Palmas junto con Hospital Rambla de vejiga hiperactiva que está teniendo muy buenos resultados todavía están se están analizando los datos todavía y también se ha realizado uno de cefaleas y migrañas todos ellos en procesos de publicación bueno entonces ¿qué conseguimos mejorar con las microcorrientes NESA? a nivel de deporte vamos a hablar a nivel de suelo pélvico a nivel de neurología y a nivel de patología crónica que es un concepto muy amplio pues en patología crónica por ejemplo en fibromialgia y fatiga crónica reducimos el dolor son tratamientos lentos pero que van consiguiendo resultados a medida que pasa el tiempo también conseguimos mejorar el sueño la calidad del sueño es una de las cosas más importantes ya que si conseguimos mejorar la calidad del sueño conseguimos mejorar muchísimas otras cuestiones después modular el dolor crónico cuando hay un dolor crónico quiere decir que el dolor ha pasado la historia natural de la enfermedad nosotros si nos hacemos una herida o nos rompemos un hueso tienen unos tiempos de recuperación el hueso se suelda se remodela se recupera y deja de doler si hay un dolor que pasa esa historia natural ese proceso en el que se debe curar eso quiere decir que ese dolor ya tiene implicado al sistema nervioso y se llama un dolor neuropático entonces nosotros tenemos un dolor a lo mejor de un proceso crónico pero ese proceso crónico aparte de tener una estructura dañada por ejemplo en una artrosis también tiene un componente neuropático que puede ser modulado con esta tecnología después también tenemos una herramienta que dentro de los programas que existen en el X-Signal que es la máquina de la tecnología NESA en la que reduce la fatiga reducimos la fatiga en personas con procesos crónicos pero también como diremos después en recuperación deportiva a nivel de neurología una de las cosas que nos ha sorprendido más es ver la mejora en la espasticidad de los pacientes en relativamente pocas sesiones los pacientes notan como la espasticidad se relaja los efectos duraderos dependen del proceso hay personas en las que el efecto de relajación del músculo dura más y personas en las que dura menos se está investigando sobre ello después como decíamos antes si mejoramos el sueño mejoramos muchísimas cuestiones en la propia persona porque la persona está más relajada ha descansado los procesos metabólicos todo el funcionamiento interno del cuerpo funciona muchísimo mejor después también se está haciendo que no lo dije en la Gran Canaria un estudio de en el hospital San Juan de Dios de Las Palmas de Gran Canaria sobre prehistantismo en niños con PSI con parálisis cerebral infantil porque se ha visto que en pacientes neurológicos en los que hay un estreñimiento mejora mucho el prehistantismo después hay una mejora cognitiva también esto también se ve en el gesto deportivo como veremos después vale en suelo pélvico que es el estudio que se está haciendo en el hospital insular de Las Palmas de Gran Canaria junto con el hospital en Rambla en Tenerife se ha visto cómo mejora la vejiga hiperactiva vamos a explicar qué es la vejiga hiperactiva hay personas a las que hay personas que necesitan ir al baño constantemente es decir nosotros tenemos el estímulo para ir al baño una vez la vejiga se llena de orina pero hay pacientes que necesitan vaciar la vejiga casi constantemente eso es porque el músculo que contrae la vejiga para que salga la orina está todo el rato activándose este músculo lo controla el sistema nervioso autónomo al mejorar el sistema nervioso autónomo el músculo es capaz de mantener mayor cantidad de orina y no acuden tanto al baño se está haciendo como digo un estudio sobre esto después también se ha visto mejora en la incontinencia fecal por el mismo motivo del sistema nervioso autónomo en el deporte pues en el deporte cuando los futbolistas porque es uno de los como están viendo en la foto de los profesionales que más están utilizando el X-Signal cuando se lesionan conseguimos recuperar los tiempos de regeneración del tejido también se está llevando a cabo investigación incluso por ejemplo en el Fútbol Club Barcelona se están haciendo estudios en el que se ve cómo recupera las lesiones de determinados jugadores después hay una recuperación de la fatiga el metabolismo eléctrico del cuerpo mejora y hay una optimización de toda la electricidad que circula en el cuerpo y las células de tal manera que el deportista se recupera antes de su fatiga después también mejora el descanso gracias a el aumento en la calidad del sueño y favorece la concentración aquí les hemos puesto un par de imágenes en el que se ve diferentes futbolistas que ya están utilizando esta tecnología incluso ha salido en 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 periódico también aquí en las islas tanto el club deportivo de Nerife como la unión deportiva de las palmas han llegado a acuerdos y lo utilizan y otros diferentes equipos en la península también se utiliza en ciclismo se utiliza Carolina Marín que es una de las de las referentes lleva años utilizando esta tecnología es la campeona mundial de badminton femenino en water polo en padel y en escalada en natación se utilizan muchísimos deportes actualmente vale bueno otros deportes también la verdad que en deportes se está utilizando mucho ya que los deportistas los propios deportistas notan como recuperan la fatiga con muchísima más antenación Fabiola se nos ha acabado el tiempo sé que tienes muchísimas cosas que contar probablemente dentro de unos poquitos meses podremos saber más de esta nueva tecnología muchísimas gracias a ti y a Raquel por haber estado esta noche con nosotros en Macaronay enseguida volvemos unos segunditos y con nuestras últimas ponencias